¡Hola, hola! ¿Cómo vais, amigo? Bueno, espero que estéis muy bien. Aquí, un día más, en Borja Japonia Academy, con grandísimas y maravillosas noticias. Aquí está el logo antiguo. Este es el primer logo que hicimos, que me lo hizo mi amigo Hugo. También teníamos camisetas. Hicimos esa super masterclass hace ya más de tres años, donde lo petamos más de 40 personas con ese mensaje de no le abandones, porque de esto va todo esto al final. Bueno, ¿qué deciros? Os vengo a presentar lo que se viene para que estéis al loro y pendientes también de mi Instagram y de los shorts, porque voy a anunciar todo esto que os voy a contar. Así que, estaros atentos, que empieza la fiesta, que empieza lo bueno, y así de una puñetera vez os vais a olvidar de las malas, las malas pulgas y comienza esta nueva etapa, este nuevo episodio y, con mucho cariño, vamos a conseguirlo. Se vienen buenas pulgas, así que, estaros atentos, empieza el vídeo, porque os cuento lo que se viene. Bienvenidos a Borja Caponi Academy, tu coaching cuántico canino. Empezamos. A ver, que os tengo que informar, os voy a informar de todo. Bueno, todas aquellas personas que quieran participar en el programa para nuestro canal de YouTube, donde vamos a recrear, pero de una manera mil veces mejor, todo lo que se hizo en el pasado, que al final no era más que ir a domicilio, porque lo que se veía en el programa antiguo, en el programa de televisión, al final era mi trabajo real, mi trabajo verdadero. Ir a las casas, como se ha hecho toda la vida, hasta que ya, cuando me vine al campo, decidí que no hacía falta ir allí, al territorio del perro. ¿Qué pasa? Que se ha quedado en las mentes de las personas. Por eso, mola volver a recrearlo, pero de una manera mucho más transgresora, mucho mejor a nivel audiovisual, mucho mejor a nivel cognitivo, mucho mejor a nivel de mi total experiencia de estudio de campo de evidencia extraordinaria, para poder enseñaros de perros increíble, y que quede plasmado mucho mejor, con una teoría aplastante, una teoría y una diversidad, conocimientos increíbles que todos estos años he adquirido estudiando estos animales, día y noche sin parar, con una manada de más de 40 individuos y con muchísimos años de experiencia dando clases. Por eso tenía que aprender tanto la psicología humana, el estoicismo, y sobre todo a entender al ser humano, que era la clave, y cómo explicárselo de la manera más fácil, de la manera más sencilla, de la manera más natural, para que el humano se dé cuenta que el conflicto, el problema de conducta que tienes con el perro, el mal llamado problema de conducta, como siempre digo, que no es más que un conflicto por no entender al perro bien, y por no entender cómo se es la figura, cómo se manifiesta la figura de control, que en definitiva es de eso va todo esto, enseñaros a cómo se es la figura de control con el perro, para que no se te vaya de madre, da igual, el individuo sea más dominante, sea más sumiso, siempre tiene que haber una figura de control, y esto es lo que en definitiva os enseño. Volviendo al tema, estados atentos porque va a haber 10 participantes para el casting de Buenas Pulgas, que lo vamos a grabar, para el canal de YouTube, al estilo programa, pero como vuelvo a repetir, muchísimo mejor, más natural, con más conocimientos, mayores resultados, y sobre todo, diríamos, mejor dicho, verdaderos resultados, que no quiero decir que en aquellos tiempos fuese mentira, evidentemente no, pero lo importante es que el humano se quede con la copla, que el humano, después de esta clase increíble, grabada, de una manera súper natural, además, tenemos muy pocos en la casa, para no molestaros, un cámara, evidentemente yo, un acompañante, y a lo mejor otra persona de producción, que por cierto, evidentemente, por eso, ahora quiero hablaros de cómo vamos a gestionar todo el proyecto, así que, no os vayáis, porque os voy a contar todo el proyecto al pie de la letra, todo el merchandising, y qué hay que hacer para poder participar en el casting. Venga. Bueno, os pongo, os pongo al día, bueno, punto número uno, necesitamos 10 personas, por ahora que sean de Madrid, a lo mejor, podríamos ir a Valencia, un viaje relámpago, que no está muy lejos, pero por ahora, tendría que ser Madrid, alrededores, ¿vale?, para ir a las casas de las personas, a el ambiente donde está el perro. Necesitamos perros agresivos con otros perros, para también traerlo aquí a socializar, necesitamos perros agresivos con los seres humanos, que no toleren el acercamiento, o que les toquen seres humanos antisociales, necesitamos perros inseguros, perros con mucho miedo, una gran variedad de diferentes comportamientos, que sobre todo sufren las personas, que al final se toman personal las acciones del perro, que eso es uno de los misterios de todo esto, necesitamos perros pequeñitos, perros medianos, perros grandes, da igual la raza, da igual la raza, sobre todo personas, pues que quieran salir en el vídeo, que, bueno, que hablen con soltura, que no tengan vergüenza a la cámara, más o menos, y, pues que tengan muchísimas ganas de ayudar a su perro, y de salir, dejar ese legado, dejar su granito de arena, porque esto al final es para ayudar a otras personas, que están con una incertidumbre increíble, y que no se creen que sí, en un día, en un par de días, con un seguimiento posterior, por supuesto, que va a estar ahí, tanto por WhatsApp, como viniendo aquí a la academia a posteriori, por supuesto, también grabado súper natural, ya cada uno, eso lo que quiera, que se grabe con su móvil, pero, el proyecto, el programa, primero, me tenéis que enviar, o tenéis que grabaros vosotros en horizontal, lo que le ocurre a vuestro perro, ¿vale? Tipo, como se lleva ahora, tan natural, le pondremos el rec y tal, cámara, la cámara de la persona, con el propio teléfono, o si tienes una cámara, oye, fenomenal, te daríamos el email, para que lo envíes a nuestro montador, a Víctor, ¿vale? Necesitamos esas 10 personas, que quieran participar, habrá, dos tipos de camisetas, la de, el nuevo logo, del, el Bulldog, fantástico, súper cachondo, que lo ha hecho mi amigo Sergio, que está muy bonito, que, esa camiseta, ya veremos, si la regalamos, o la vendemos, pero, hay dos camisetas, hay dos, que una sí va a ser de regalo, que es, esta, la del casting, la otra, bueno, pues si queréis, la compraréis, la compráis muy barata, 20 euros, por lo menos, para, pagar, lo que, lo que nos ha costado, ¿no? Y tener una, pequeñísima ganancia, al final, para poder, hacer todo, este proyecto tan bonito, porque, tiene un, pequeño gasto, cobraremos, 250 euros, muchísimo menos, de lo que, cobro ya, en una, en una sesión, de, de, de cinco videollamadas, ¿vale? Porque, tendremos que pagar desplazamiento, hay que pagar al cámara, hay que tener una, un mínimo de gastos, ¿vale? Así que, pues cobraremos solo 250 euros, por participar, con el regalo, de la camiseta, del casting, y, los, los diez primeros, también tendrán gratis, la segunda camiseta, pero, aún, hay más, hay más, el 26 de mayo, porque estaría muy bien empezar, a principios de, de junio, ¿vale? El 26 de mayo, haré, una masterclass, totalmente, gratuita, para los diez, participantes, así, nos vamos a conocer, en persona, antes, de grabar, porque yo os quiero conocer, quiero conocer a vuestros perros, sin hacer, absolutamente nada, o, a lo mejor, venís, sin el perro, ya veremos, ya veremos, como lo planteamos, aún lo estoy, maquinando, porque, ya solo, venir aquí con el perro, ya todo cambia, así que, yo creo que es mejor, venir sin el perro, pero, lo voy, anunciando, ¿vale? Para participar, muy fácil, me llamáis, al teléfono de la academia, y, concretamos, todo bien, ¿vale? Entonces, esos 10, esos 10 participantes, el 26 de mayo, así nos da tiempo, ¿vale? A que estén las camisetas, todos los carteles que me están haciendo, haré una masterclass exclusiva, donde comeremos aquí, todos juntos, y planificaremos, la quedada, que seguramente será, cada fin de semana, o a lo mejor entre semanas, ya como la gente quiera su agenda, para que, grabar, evidentemente, y la grabación será, un día, un día, después otro día, podéis venir aquí, ¿vale? Esa es, eh, la película, de Buenas Pulgas, así que, el 26 de mayo, todos los que os apuntéis, a la masterclass, esas 10 personas, haremos aquí una masterclass, que lo grabaremos también, para el canal, y será el principio, de una nueva era, se acabaron las malas pulgas, ahora empieza, Buenas Pulgas, os esperamos a todos, y bueno amigos, gracias a todos, dejad un buen like, dejad un buen like, y un comentario, y pasar el vídeo, compartirlo, a full de mango, con todos vuestros amigos, para que no se quede nadie, sin saber, de este super proyecto, por si alguien quiere participar, ¿vale? Y acordaros, que la masterclass del 26, de ese domingo, a partir, yo creo que de las 11 y media 12, hasta las 4 de la tarde, donde vamos a comer aquí, todos juntos, y vamos a grabarlo, también para YouTube, por eso yo creo, que es mejor, que vengáis sin el perro, para que después, salga mucho más natural, todo, y acordaros, que tenéis los 10, los 10 primeros participantes, tenéis las dos camisetas gratis, la negra, la del castillo, y la blanca, la del logo, de Buenas Pulgas, con el Bulldog, con el Bulldog, con el Bulldog, que es una pasada, y bueno, si queréis una clase, sin grabación, pues ya sabes, me llamáis, videollamada, a domicilio, o aquí, en la academia, así que apúntate ya, porque los 10 primeros, tienen premio, aquí, el 26 de mayo, estaremos todos juntos, planificando, el nuevo proyecto, de Buenas Pulgas, porque, si quieres tu perro, aprende, lo que piensa, nos vemos, when you're doing your 되 wat. produ Pitilio, si quieres, vamos. . . .